El Consejo de Vigo ha iniciado esta noche las obras de mejora del túnel de Martínez Garrido, cortando los sentidos de circulación. Los operarios han abierto a las 7 de la mañana el paso inferior únicamente en dirección a Martínez Garrido, arquitecto Palacios y Avenida de Madrid y con límite de velocidad de 20 km por hora. A las 9 y media se ha vuelto a cerrar para seguir con los trabajos y está previsto que a las 7 de la tarde quede totalmente restablecida la circulación. Los atascos en la zona han sido patentes durante toda la mañana, al igual que pasó ayer en Plaza de España. Sin embargo, son obras que según el alcalde no incumplen el bando de movilidad, como vienen denunciando los populares. Este tipo de actuación, que significa asfaltado muy consistente, requiere hacerlo todo de un golpe. Ahora se está haciendo en otra rúa, se está haciendo en Martínez Garrido, por tanto se tiene que hacer de esta forma, porque no queremos que en Navidad esos efectos de chuvia e de inclemencia surtan efecto. Hay mucha gente que anda en motos y, por tanto, tan pronto que estivemos feita la contrata adjudicada, inmediatamente estamos haciendo esa obra. Y tengo que decir a usted también que el propio bando contemple excepcionalidades, como esta, por ejemplo. Gracias. Gracias.